El nuevo comandante de la policía de Buenaventura ha manifestado que va a afectar una tarjeta de investigación para poder establecer el móvil del homicidio del hombre registrado esta madrugada en el perro de Lleras Camargo. También desmintió que en la acción hubiese ocurrido una especie de balacera. Igualmente anunció que va a reforzar la seguridad dentro del CAI que está ubicado en el mencionado sector. El nuevo comandante de la policía aseguró que se desarrollan trabajos de campo para tener detalles en las investigaciones y poder establecer qué fue lo que realmente pasó en el hecho de sangre ocurrido en las últimas horas en el barrio Alberto Lleras Camargo. El oficial confirmó que la víctima recibió un disparo en la cabeza. Una vez que se conoce el hecho, se va a investigar el caso y no hay una información concreta. Es más, ni siquiera se escucharon los disparos en ese sector porque ahí tenemos presencia policial en forma permanente las 24 horas del día, día y noche permanente cubriendo este sector. Solamente la policía se entera cuando ingresa al centro asistencial, lo tratan de estabilizar y fallece a las 5 de la mañana. Desmintió que en el sector se haya presentado un cruce de disparos. Bueno, con respecto al caso específico que estamos tratando, no fue una balacera. Es más, es un solo disparo que presenta el oxígeno, un solo disparo y había servicio de policía ahí, muy cerca, y no se escucharon los disparos. Si fuese una balacera hubiese reaccionado la Policía Nacional y igual los vecinos. La policía reforzó la presencia de uniformados en el CAI que se encuentra ubicado en el populoso sector. Altos de la Bahía es un edificio de apartamentos con un diseño contemporáneo. Nuestros apartamentos constan de Sala comedor con amplio balcón Cocina con comedor auxiliar Zona de oficios independiente Habitación principal con baño y balcón Segunda alcoba Estar de televisión o tercera alcoba Y área de estudio Todo con los mejores acabados Hermosos pisos en porcelanato de alto tráfico Y guardaescobas en mármol Amplia cocina dotada con campana, estufa y horno Modernos baños con divisiones en vidrio templado Mesones en mármol y bellas griferías Pensando en su confort total El proyecto cuenta con sistema de avanzada Como fachadas ventiladas con recubrimientos importados Carpintería de aluminio arquitectónico Con doble vidrio Que permite mejor comportamiento térmico y acústico Puntos para aire acondicionado Y ductería para apartamento inteligente Altos de la Bahía Un privilegio frente al mar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!